Se descubre gran secreto de la familia Fernández. Un mal globalizado que me tocó vivir. Don Chente tuvo que cancelar una gran suma de dinero por su hijo que se encontraba privado de libertad por maleantes. En esa situación yo perdí dos dedos de mi mano. Definitivamente en el mundo del espectáculo hay polémicas que por más que pasen los años, nunca pero nunca se olvidan. Tal como es el caso de Vicente Fernández Jr. y aquel misterioso y complicado incidente que involucra a la dinastía Fernández. Incidente en el que él estuvo siendo retenido en contra de su voluntad y que aseguran que fue en manos de su propio hermano. En el libro titulado El último rey, que justamente pertenece a la periodista Olga Burnett, conocida como la biografía no autorizada de Vicente Fernández, se cuentan incluso las historias que más han marcado la vida del charro de buen titán. Y de...